Si te gusta este video suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video de inmediato te lleguen las notificaciones. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Pues el día de hoy quiero hacer un video muy muy corto pero para explicar una nueva función que me acaba de abrir el YouTube, la página, la plataforma que finalmente nos sirve a nosotros los creadores de contenido pues para tener un poco de más ingresos y poder hacer más y más videos. Esto se llama El Patrocinio y es que acaba de aparecer un botoncito nuevo en muchas páginas y muchos canales que es este, que se dice Patrocinar. Es una nueva función similar al Patreon, no sé si conocen esta página web, en donde finalmente uno de ustedes, los suscriptores, se comprometen a patrocinar mensualmente con un dinero mensual, es muy poco, pero para tener beneficios exclusivos. Si ustedes acceden a patrocinar este canal, por ejemplo, les aparece esta ventanita y entonces yo les doy a ustedes beneficios exclusivos que solo se van a hacer a los patrocinadores, ¿no? Como por ejemplo van a tener un logo exclusivo, ¿no? Este es el estándar pero voy a subir un nuevo logo del Chapucero. Pero lo más importante es que van a tener lo siguiente. Voy a también subir, por ejemplo, material inédito a este, a videos que se dicen no listados, no públicos, pero que van a poder verlos en la pestaña de comodidad de los patrocinadores. Estos videos van a ser precisamente los videos no editados de todos mis videos, en particular los más populares, porque muchas veces cuando yo hago un video, dejo muchas cosas fuera. Tengo que cortar un video de 20 o 30 minutos que yo hablo para dejar un video de 10 o 12 minutos, que más o menos es el que subo. Aquí van a ver videos inéditos, ¿no? Como dicen el video del director, Director Scott. Te van a ver transmisiones exclusivas para los patrocinadores, ¿no? Estas transmisiones idealmente serán los sábados u otros días, pero nada van a ser para los patrocinadores y como van a ser menos, obviamente, que toda la gente que entra, finalmente voy a obtener una mayor interacción con todos ustedes, ¿no? Va a ser mucho más íntimo, vamos a llamar así, esta interacción con ustedes, los patrocinadores en esta transmisión exclusiva. Y me voy a dedicar también, pues, a contestar sus preguntas y va a ser más fácil realmente porque van a ser menos personas. Y también van a ver publicaciones exclusivas en la famosa pestaña de comunidad, en donde en ocasiones subo fotos y encuestas y otras cosas, pero ahí le voy a privilegiar, darlo primero a los patrocinadores y después al público en general. Y les quiero decir algo, siempre me dicen, ¿qué onda tú con Campechanando? Bueno, pues a los patrocinadores va a haber un video exclusivo que únicamente van a ver ustedes finalmente. ¿Cuándo ven estos días? Realmente no sé todavía qué momento, pero ya tienen tiempo para dar yo mi versión, que no le he dado, y va a estar aquí finalmente. O si no, también van a ver otras cosas exclusivas. No es un compromiso, este canal es gratuito, como toda la plataforma de YouTube. Solo, sin embargo, son para aquellos que realmente quieran aportar más a este canal y, bueno, quieran hacerlo. Ya hay una nueva forma de que lo puedan hacer a través de este botón de patrocinio y que finalmente, bueno, pues parece muy razonable. 50 pesos al mes o 50 dólares al mes. Yo no me quedo con todo ese dinero, no es mucho, pero bueno, una parte se va a quedar YouTube, otra parte me la va a quedar yo. Es una nueva forma finalmente de monetizar el canal. Y quienes sepan, quienes tenemos, todos que tenemos canales, somos creadores de contenido, tenemos claro que finalmente, pues sí, cuesta trabajo. Y bueno, de esta manera YouTube, pues nos ayuda, ¿no? Para que también ustedes, los que realmente nos quieran apoyar, también lo puedan hacer. Bueno, eso era todo, les quería finalmente hablar sobre este patrocinio y, bueno, ojalá se animen también a hacerlo. Y si no, de todos modos, aquí obviamente el Chapucero, todavía seguimos obviamente subiendo videos. Y bueno, nada más con sus vistas realmente es suficiente. Gracias amigos, eso fue todo y nos vemos el próximo video. Gracias. Gracias.